La Organización de las Naciones Unidas celebró el martes el anuncio del caso identificado como el paciente de Londres, la segunda persona en el mundo infectada con VIH que logra la remisión del virus de manera duradera. Nuestros colegas en UNUSIDA dijeron que están muy motivados por las noticias de que un hombre VIH positivo ha sido curado funcionalmente del VIH. El resultado, reportado en una conferencia en Seattle, es uno de solo dos casos de curas funcionales. El hombre fue tratado en Londres por linfoma de Hodgkin utilizando trasplantes de células madre de un donante con una mutación genética rara. El virus ha sido indetectable desde que dejó los medicamentos antirretrovirales hace 18 meses. El caso fue publicado el martes en la prestigiosa revista científica Nature y ocurre a 10 años de haberse dado a conocer el primero, conocido como el paciente de Berlín, quien también se sometió a un trasplante de médula para tratarse de cáncer de sangre. Con ello, los científicos demuestran que el primer caso no se trató de una anomalía, y aunque ayudará a reducir el abanico de tratamientos, toman el avance con reservas. El director ejecutivo de UNUSIDA asegura que este hito nos da gran esperanza para el futuro, pero también muestra lo lejos que estamos del punto de acabar al SIDA con la ciencia, así como la absoluta importancia de continuar enfocándonos en los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH. Millones de personas infectadas con VIH en todo el mundo mantienen la enfermedad controlada con la llamada terapia antirretroviral, pero el tratamiento no elimina el virus. Cada año muere casi un millón de personas por causas relacionadas con el VIH, a lo que se añade la preocupación creciente por una nueva forma de virus resistente a los medicamentos.